En cambio, el pronombre YO, I, siempre se escribe con mayúscula, independientemente de donde esté en la frase. Al principio, en el medio o al final. Recuerden, I siempre se escribe con mayúscula. Bien, tú o usted se dice YOU. ¿Sí? YOU. En inglés, por lo menos en el inglés moderno de los últimos siglos, no existe el usted, no existe el pronombre formal. Así que le vamos a decir YOU tanto a un hijo como a un amigo, como a un niño, como al presidente, como al jefe de la compañía, como a nuestro jefe o a cualquier persona. YOU se dice es usted o es tú. YOU. En inglés muy antiguo, que ya no se usa más, existía un usted, que sería DOU. ¿Sí? Que no se usa más, o sea que ustedes no lo usarán más. Esto aún se puede ver, este pronombre extremadamente antiguo, en textos bíblicos, por ejemplo, ¿verdad? Donde se podía hablar, así, a un rey, o cuando se le hablaba a Dios, ¿sí? Se le hablaba de THOU o DI para tú, ¿verdad? Pero en inglés moderno, en los últimos 500 años, ya no se usa más, ¿bien? Así que recuerden, tanto para tú o para usted, es YOU. Ahora, él o ella es HE o SHE, ¿verdad? HE es él, masculino, SHE es ella, femenino, y tenemos en inglés IT. Este es el pronombre personal despersonalizado. Bien, dijimos, HE se usa para hombres, SHE se usa para mujeres, IT se usa para animales o cosas. Y no confundan con el LO del español, ¿sí? Que no es lo mismo, ¿bien? IT se traduce al español como EL o ELLA. ¿Por qué digo que se traduce como EL o ELLA? En español, tenemos solamente EL o ELLA para la tercera persona del singular. Y EL o ELLA puede hacer referencia, tanto a un hombre o a una mujer, como a una cosa o a un animal. Cuando hablamos, estamos hablando de la silla, estoy hablando, ella es verde, es verde. Solamente que en español usamos lo que se llama sujeto omitido. En vez de decir, ella es verde, hablando de la silla, digo simplemente, es verde, ¿verdad? El ELLA queda omitido, ¿verdad? Porque el español tiene una conjugación verbal tan rica que al decir ES, el verbo ES, ya sé que estoy hablando de ella, ¿verdad? En inglés no existe el sujeto omitido, no se usa, siempre hay que incluir el verbo. Por lo tanto, en inglés siempre se le colocaría el HE, el SHE o el IT. Bien, en español entonces usamos, como les dije, EL o ELLA también para cosas. En inglés, para cosas, usamos el IT, el pronombre IT. Así que cuando hablamos de una silla o de una casa, no hablamos de HE o de SHE, hablamos de IT. Y cuando hablamos de animales, también se les dice IT. Con excepción de cuando se trata de mascotas, con las que se tiene un valor afectivo, se tiende a personalizar esos animales. Entonces, cuando nos referimos a un animal con nombre, ¿verdad? Cuando estamos hablando del perro y le decimos FIDO, ¿verdad? Entonces, a veces se puede referir al perro como HE cuando lo estamos refiriendo con nombre. Es una personalización de un animal, ¿verdad? Pero quitando esos casos, recuerden, animales y objetos, hacemos referencia a ellos con IT. Y seres humanos, HE o SHE, para hombre o para mujer. Y después les mostraré un ejemplo. Bien, el pronombre personal WE es NOSOTROS, ¿sí? YOU es VOSOTROS o USTEDES. Y THEY es ELLOS o ELLAS, ¿sí? En inglés, los verbos y los pronombres no distinguen entre hombre o mujer, ¿bien? Así que, perdón, solamente HE o SHE, acá sí, pero el plural no. Fíjense que THEY puede ser ELLOS o ELLAS, ¿verdad? Indistintamente. WE, NOSOTROS, puede ser NOSOTROS o NOSOTRAS. Y YOU, el VOSOTROS, puede ser VOSOTROS o VOSOTRAS, ¿sí? En América Latina usamos el USTEDES, que es lo mismo que VOSOTROS, ¿verdad? Que es usado en España. Bueno, una pregunta que me hacen frecuentemente es... YOU y YOU. TÚ y USTED es igual o se escribe igual a VOSOTROS y USTEDES, ¿verdad? Si tú y usted, perdón, si tú y vosotros o ustedes se escribe igual, entonces, ¿cómo podemos reconocer en una oración cuándo estamos hablando de uno o cuándo estamos hablando de otro? La respuesta es, solamente a través del contexto podemos saber si estamos hablando de tú o de usted o de ustedes o vosotros, ¿bien? Así que si yo digo, por ejemplo, si yo escribo, this is for you, this is for you. Acá dice, esto, la palabra des significa esto, is significa es, for es la preposición para, you, el sujeto, perdón, no es el sujeto, el sujeto es des. Esto sería el pronombre, que podría ser tú o usted, o podría ser vosotros o ustedes. Entonces, ¿cómo podemos saber si esto es tú o si es ustedes? Entonces, muchos estudiantes me dicen, pero entonces el inglés es muy confuso, porque no es bien específico. Y la respuesta que siempre les doy es esta. En todos los idiomas del mundo existen miles de casos así de confusos. Y les voy a dar un ejemplo en español para que vean con un ejemplo de nuestro propio idioma. Fíjense y piensen en esta oración. Sus ojos son azules. ¿Bien? Una oración simple en español. Sus ojos son azules. Sus. ¿Quién es el sujeto? Mejor dicho, ¿de quién son los ojos? No sabemos si los ojos son de usted, o de él, o de ella, o de ustedes, o de ellos, o de ellas. ¿Verdad? Sus ojos son azules. Sin un contexto no sé de quién. De usted, de él, o de ella, o de ellos, o de ellos, o de ellas. Así que este es un caso típico en español de cómo también a veces necesitamos del contexto para determinar quién es el sujeto o el pronombre personal a quién se está refiriendo. ¿Bien? Y el inglés, al igual que todos los otros idiomas del planeta, también tiene esos casos. Y uno de ellos lo ven acá. You para tú o usted. Y you para vosotros o ustedes. Una cosa más. Les expliqué que en verde yo coloco la fonética para que puedan leerlo en español y pronunciarlo lo más parecido posible al inglés. ¿Bien? Pero como en inglés hay muchos sonidos que no existen en español, trato de representarlos con combinaciones de letras. Por ejemplo, the, they. La th tiene dos pronunciaciones posibles en inglés. La th puede ser they, th, o puede ser como el thing. Thing significa cosa, cosa. Acá la th no se pronuncia th, se pronuncia th, ¿verdad? Fíjense la diferencia. They, thing. They, thing. Acá la th sería como una d arrastrada, th, ¿verdad? Y lo represento como una d y una h. Acá en thing sería como una z, th, th. Como una z española, ¿sí? Y lo represento, cuando se pronuncia así, lo represento con una th en color verde, en la fonética. ¿Bien? ¿Por qué no uso la z? Porque la z, cuando uso la z en verde, lo uso para representar el sonido z. ¿Verdad? Como del zumbido de una abeja. ¿Ok? Bueno, voy a hacerles esa aclaración sobre la fonética que iré escribiendo en verde a lo largo del curso. Bueno. Bueno. Gracias.